Prrrrrr Vamo, vamo, vamo Te locos, te locos Vamo, vamo, a ver Franco Escamilla La Mesa Reñoña 265 Ahora me llegó la notificación A ver Y me tiro No me conozco el mapa No me conozco nada Pero yo me tiro Allá, allá, allá No sé por qué ese lugar me da buena espina para tirarme Acá, acá, acá No conozco nada No conozco nada Pero igual me tiro Uy Está acá Mochila nivel 2 A ver Voy a lootear Rápido Rápido Esto A ver Un 14 de febrero Un 14 de febrero Un 14 de febrero Un 14 de febrero ¿Cómo era la canción? Que ahora que está lleno Un 14 dell El 14 de febrero Del 14 de febrero De 44% ¿Qué es eso? ¡Qué grande! Me encanta A ver, ¿esto se abre? Ahí, muérete, hijo de puta No te mató mi gran explosión, entonces te voy a... Recargo Uy, qué gustazo, matarle a la gente con esto A ver, ¿no hay balas? No, no hay balas ¡Qué gustazo! Eso me lo llevo, vaya A ver, ¿no hay más gente? ¿Qué es este símbolo? ¿Signo de interrogación aquí? Oh Hola Demuestra tu... ...aptitud... ...colaborando en tus... ...con tus compañeros Y... ...acaba... ...con un enemigo... Eh... no Yo... yo... ...francotirador... ...soy... ...un manco, o sea... ...ah, ahora tengo misiones... ...ah Misiones... ...misiones... Me encanta Me encanta Solo tengo una bomba Me encanta Me llevo esta granada Yo no uso la granada en las partidas Mi satisfacción Mi gozo Mi gozo Estoy gozando muchísimo A ver, por favor, uno más Escuché, me parece escuchar como disparo Por acá Sí, 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 sí Acá Me llevo esto porque sé bien que voy a cambiar de arma después pero... Hacia allá Me encanta De verdad Me estoy pasando genial con esta arma O sea Nunca lo uso porque... Porque en sí... ¡Cohetes! Tengo más cohetes ahora Mira por cuatro Ah, pero si es el que tengo, ¿no? La mira por cuatro A ver Me queda un misil Un... Un misil Y quiero explotarlo Que gustazo, en serio Allá va, allá va gente En ese lugar va gente Sí, 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 sí Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Estoy... Estoy traumado con la canción de Broc Cancion Lítico El F-14 No sé De verdad Me he obsesionado con esta canción De verdad Es un temazo Y justo ahora encontré La instrumental O sea Iba a escuchar la canción en... En YouTube En YouTube Y... ¿Dónde? Ah, por acá En YouTube Y... Eh... Me apareció Me apareció En la instrumental O sea Está... Está bueno No voy a mejorar O tal vez sí O sea Pero no tengo para mejorar Esta arma Que tengo yo ahora No Solo Solo armas Escogidas al dedo Podemos A ver Uno más Uno más Por acá Ahí está la caja La caja Ah, no Acá está la caja Coño Esto 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 ¿Morió el hijo de puta? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! Me hizo gastar mucho de esto ¿Está escuchando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!